El tema es preocupante, si viene el Niño Postero o el Niño Global. ¿Cómo estamos con los puntos críticos? ¿Qué tanto se ha avanzado en nuestra ciudad? Muy buenos días. Bueno, sí, como ustedes habrán visto, el proyecto especial Tambo Caracocha ha reiniciado las actividades que quedaron pendientes con el tema de las defensas ribereñas en el casco urbano. Bueno, justo hemos tenido una reunión la semana pasada respecto a ese tema, ¿no? Porque estábamos también próximos a descargar las aguas de la Laguna Choclococha y, bueno, un poco iba a impedir que se continúe con los trabajos. Bueno, razón a esto ya hemos coordinado con ellos, con los Juntos de Usuarios y por este mes vamos a tener las aguas en las cuatro comisiones de la parte alta de la Junta del Río Ica para que no, pues, perjudique los trabajos y se pueda avanzar, ¿no? Con esto porque, como usted mismo lo ha dicho, estamos a puertas de que llegue este cambio climático aquí a la región de Ica, pues, y pueda afectar a la población, estas avenidas. Elena, ¿cuántos puntos críticos identificó? Porque cada uno señala a su punto de vista que tiene. Sí, yo quería un poco también aclarar ese tema, porque al parecer no están fijándose mucho en la intervención que tenemos como ANA. ANA tiene una intervención de acuerdo a un marco normativo, el Decreto de Urgencia 015-2023, en el cual tenemos considerados tres puntos críticos, ¿no? Básicamente, uno es en el río, en el sector de Sacta, y dos son en Quebradas, uno en Catambo, en Parcona, una quebradita, y la otra es en Kansas, en Lomo Largo. Entonces, se han tomado en consideración estos tres puntos porque estos se trabajaron en el año 2022 y se ha hecho este listado, ¿no?, con los puntos anteriores a eso. Pero sabemos que este nuevo fenómeno y el ciclón Iacu nos trajo unas avenidas importantes en el mes de marzo, en el cual, pues, afectaron también unos puntos críticos más, de los cuales también creo que lo detallamos en su momento. Treinta puntos identificamos aquí en Ica, ¿no?, y muchos más dentro de la región, de los cuales también se le ha comunicado a cada autoridad local, en este caso cada municipio, para que ellos puedan también hacer las gestiones necesarias para poder intervenir, ¿no?, en estos treinta puntos nuevos que nosotros hemos identificado en este año 2022. ¿Los gobiernos locales se están involucrando, señor? Sí, justo hemos tenido varias coordinaciones aquí en la oficina con los alcaldes de Los Molinos, con el señor Coqui Pérez, también con la alcaldesa de Los Aquijes, ¿no?, también se ha personado, también el alcalde de Parcona, de La Tinguiña, ¿no? Entonces creo que están tomándole la debida importancia, ¿no?, valga la redundancia, el fenómeno en línea crisis lo tenemos a puertas y creo que es importante que tomen algunas acciones concretas respecto a... Con respecto a las acciones concretas, como usted mencionó, ¿qué se necesita urgentemente en la intervención de estos puntos críticos en la maquinaria pesada para qué acciones deben realizarse de manera precisa? Sí, nosotros creemos que es importante que se hayan reiniciado las obras, ¿no?, justamente en el tramo 2 del casco urbano, que refiere al río Ica, creo que es la zona más vulnerable, ¿no?, están abordando justamente del puente Puno al puente Grau, ¿no?, del puente Grau hacia Aguas Abajo, al puente Cutervo, si ese es un tramo que no lo van a tocar hasta que pasen las avenidas y puedan, pues, reiniciar a tiempo esas obras. Sabemos que sí, la maquinaria es importante, ¿no?, creo que ya la municipalidad también tiene conocimiento de ello, también hemos apoyado a la municipalidad de Ica con combustible para que también puedan, este, limpiar un poco el río, ¿no?, los cauces y las fuentes de agua para uso poblacional que tienen en la zona. Ya estamos cerrando también algunos convenios con ellos, vamos a hacer la delimitación de la faja marginal también del río Iauca, ¿no? Y creo que es importante que sí los alcaldes se involucren, ¿no?, en realidad con nosotros, hacer unos trabajos coordinados para ver en qué podemos apoyar de repente en la elaboración de una ficha técnica de emergencia, porque ahora ya no trabajamos las fichas referenciales porque son obras definitivas, lo que queremos son fichas técnicas de emergencia para poder, pues, en parte, paliar la situación que estamos viviendo, ¿no?, al día de hoy. La llegada de las aguas de la laguna de Choclococha ya se identificó por parte de la lana, ¿no? Sí, la apertura se realizó el primero de septiembre, ¿no?, de la laguna Choclococha y Caracocha, respectivamente, justamente el primer turno es para la JUSMI, ¿no?, para la Junta Usuaria del Sector Hidráulico Menorica, ¿no?, lo cual se ha perturado, se ha descargado ocho metros cúbicos, ¿no?, de los cuales ya el agua ya está ahorita en la Bocatoma de la Chirana para justamente ya distribuirlas en las cuatro comisiones de la Junta del Río y poder, pues, utilizar todo este volumen para los agricultores de Valladolid. Bueno, la primera comisión es Yancay, ¿no?, después tenemos a Macacona, Quilloay y Acequilla Nueva, ¿no? Son las cuatro comisiones beneficiadas, ¿no?, con este volumen de agua de la laguna. ¿Por el río si no pasará? No va a pasar ninguna gota de agua por el río hasta el mes de noviembre, porque el primer turno de un mes le toca al río, el segundo mes para la Chirana, ¿no?, y hasta noviembre no vamos a tener, no va a pasar el agua hasta que concluyan las obras del proyecto especial. Sí, en este caso estas aguas de la laguna de Chilopocha, ¿por dónde van a descubrir? ¿Hasta dónde van a llegar? El agua solamente, bueno, para la Chirana, bueno, los siete sus sectores son los beneficiados, que pertenecen a la Junta de la Chirana, y en este caso llega hasta San Jacinto, ¿no?, y San Agustín, que son las dos tomas que tiene la Junta del Río, y hasta ahí tenemos... ¿Por esa capacidad? Para esa capacidad de agua solamente hasta ahí tenemos la atención de los otros. Tenemos ocho, pero para el segundo turno ya vienen diez cubos, ¿no?, se van a aperturar dos más, ¿no?, por la necesidad que tiene el río para... con sus usuarios de esas dos comisiones. Ingeniero, entonces, para el mes de noviembre ya se estaría hablando de que el casco urbano estaría preparado para recibir esas aguas. Sí, eso es el compromiso que ha asumido el jefe del proyecto, el ingeniero Rudi, ¿no?, que a noviembre ya debe estar culminado toda la protección del puente, del puente Puno hacia el puente Grau. Gracias. Gracias. Gracias.